Hey, hola a todos y bienvenidos a la segunda parte del juego ROCKBOT. En el vídeo pasado habíamos combatido a tres jefes, que viene siendo el jefe introductorio, Milonga Bot y los otros dos jefes, o Robot Masters, Ape Bot y Daisy Bot. Y bueno, aquí vamos a continuar, esta es la segunda parte de este juego llamado ROCKBOT, que viene siendo un juego curioso, copia de Mega Man. Y bueno, sin más, vamos a jugar sobre ese volumen. Sea Horsebot, en la Atlántida. ¿Qué es eso? O sea, ¿esos son los tubos de Super Mario Bros? Bueno, el diálogo dice, ¡Idiotas! Cualquiera que se atreva a entrar a mi dominio acuático tendrá que pagar el precio. Y nuestro héroe dice, ¿podemos correr esto? Mis circuitos están poniéndose un poco oxidados. Dice, ¿qué? Mago no sé qué significa. Y luego nos dice, tengamos una pequeña charla sobre respeto. Y aquí estamos. Sí, o sea, aquí ya copió de manera descarada lo que son los tubos de Mario Bros. Para ponerlos aquí en este juego como plataforma. Necesitaría algo tipo, tipo Rossjet para llegar a la vida. Bueno, ya después vemos eso. De hecho, me estoy dando cuenta. A ver. Me estoy dando cuenta que el sonido de Splash. Del Splash de agua es exactamente el mismo que la que se oye en el original de Mega Man. Jeje. A ver. No, no lo quería en esa posición. Ahí está. Perfecto. Cambiamos a... Alarma normal. ¿Qué serán esos enemigos de abajo? Bueno. X. Bajamos por acá. Eh... No sé por dónde sería bueno ir. Bueno, vámonos por la izquierda a ver qué hay. Bueno, al parecer no había nada interesante en ambos. Así que el resultado es el mismo. También tiene a sus... A sus... A sus... Podría decirse de alguna manera subjefes. Como en el caso de los submarinos del... Del stage de... ¿Cómo se llama este? El de Mega Man 2. Bubble Mine. Que tenía como un... Como una especie de submarino. Como... De su jefe. Hasta eso que... Hasta eso que el juego es generoso. Eh... Cada que derrotas a uno te da una... Un cargador de vida grande. Para que restaures tu salud. Vamos por esas escaleras. ¡Wow! ¡Jajaja! Si hay algo que odio. Y que creo que no soy el único. De los juegos de Mega Man. Es el hecho de que... Cuando estás en... En escenarios llenos de espinas. Ya que esos de un solo golpe te... De un solo golpe te quitan una vida. Pero bueno, no importa. Eh... Brincamos. Brincamos. Subimos. A ver, déjame checo una cosita. Perfecto, sigue grabando. Este nivel recuerda un poco como... Como una combinación de Toadman y Bubbleman. Tenemos otro botiquín. De hecho, a ver... Mmm... Hay tres diferentes botiquines pero... Desconozco... Cuál es la diferencia. Tal vez un botiquín te da más... Más vida que otro. Pero bueno. Ya vienen... Falas al otro. No son más blancos parte. Tu ru tu tu. Y. Bienvenidos al mundo de champiñones un stage de... tal vez si encontremos en este juego muchos muchos elementos sacados de otros juegos como por ejemplo esos que estamos viendo que son los tubos de... de los juegos de Super Mario Aún así hay que darles crédito a los creadores porque... como dije en el video anterior a pesar de ser una... una copia está muy bien hecho bueno, vamos aquí con el jefe Dice... Dice... algo me dice que esto ya se va a estar poniendo más difícil vamos a probar las armas no... 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 el terremoto no le hace ningún efecto mmm... al parecer es lo que no le quita mucha sangre la... el arma del arco iris ah... voy a tener que usar un botiquín el diseño de su alma recuerda un poco al... al que usaba Shade Man de... de Megaman 6 la verdad es que si es difícil... jugar con Touche ahí está absorbemos su poder Sonar Wave ha sido adquirido ahora vamos con... Moomibot no sé si parece... no sé si parece... si tiene cara de Robot Master sacado de Megaman aunque nada que ver pero... tiene cierto parecido Dice... me pregunto si eres capaz de sobrevivir... eh... al sol Rion no sé qué significa exactamente pero bueno... dice... Flame One no sé qué significa... no sé qué quiere decir con eso... eh... robot de... de vendaje... tu pequeña sauna no es nada... puedo soportarlo... entonces... los... los peligros del desierto te... acabarán contigo dice... y... no esperábamos menos de este juego puesto que... estamos viendo también este... otro escenario... que recuerda un poco al mundo 2 de... de... de Super Mario Bros 3... eh... un fondo con pirámides... al parecer con el... con el cambio de... de arma con la R no me permite seleccionar el... el trampolín... de hecho descubrí algo interesante... este juego... este juego también está disponible en PC... así es... y no sólo en PC sino que también estuve viendo que... que también tiene una versión para PlayStation... eh... obviamente para el 4 claro... pero no sé si para el 3 también esté disponible... eh... aunque estuve un rato jugando la versión para PC y... está bastante bueno pero... algo desactualizado... eh... me doy cuenta de ello porque está repleto de bugs... comparado con la versión de Android que es más actualizado... eh... obviamente se juega mejor que en la versión de... que en esta versión de Android... por usar controles físicos pero... pero... bueno... los bugs se ven bastante feos así que mejor sigo jugando aquí... lo estuve jugando con mi control USB y pues se juega muy bien... sólo que... hay demasiados bugs... entonces pues por eso no... por eso prefiero jugarlo aquí... ¿Ves que cómo se complica a brincar y este... no... y dejar sostenido el... el megaboster... pero bueno... al destruirlo no debe de faltar nuestro... nuestro cargador de energía... ok... vamos a... usar aquí el trampolín... epa... ya... ya... eso... hay un botiquín... un botiquín normal y una vida... esperaba encontrar... este... parte de la armadura... pero bueno... no importa... al parecer tendré que investigar este el orden de debilidades de cada robot master porque al parecer se está poniendo más difícil como pasó con el con el robot master acuático que si estuvo un poquito difícil perfecto tendré que pasar de largo ese botiquín eso sí no me estaba dando cuenta estuve descuidando mucho mi barra de salud no me di cuenta de que ya tenía poco aquí volví a pasar de largo con lo del botiquín pero bueno no 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 protegiendo mi tumba de faraón, algo así dice, y nuestro plagio man dice, no lo conozco y no me importa, las maldiciones no te protegerán de mí, dice, y la momia, momibot dice, entonces ven y te enseñaré qué tan poderoso es el dios del sol, empieza la batalla, ah, este si va a estar difícil, ah, este si se está poniendo súper difícil, tendré que investigar el orden de las debilidades de los robot master, al parecer ni siquiera con el mega buster puedo, ni siquiera con el puro mega buster puedo vencerlo, se buggeó es que el problema es que el ataque es dirigido, miren tendré que usar el botiquín al parecer no le hace nada el poder este del del horsey bot veamos los temblores le hacen poca cosa, tendré que vencerlo con puro mega buster y con y con botiquines vamos, ya casi lo vencemos eso es todo ay, estuvo difícil este este jefe, este robot master tormenta de desierto ha sido adquirido ay, ha sido una batalla difícil bueno, pues hasta aquí la segunda parte de este juego espero les hayan gustado si les gustó denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en la tercera parte hasta luego